¡Que sí, que sí! Mamás y papás, el momento más temido por todos vosotros ha llegado. Nos estamos haciendo mayores y lo peor de todo es que llega la adolescencia. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Es cierto, pero vosotros, que nos conocéis muy bien, sabéis que somos muy bonitos. Y que vamos a esforzarnos por ofreceros nuestra mejor versión y antes de que comencemos la fabulosa aventura a la que llamamos Futuro, os queremos dedicar unas palabras. ¡Haz realidad tu sueño! Porque hoy todo es posible. Empieza a conquistar tus deseos para hacer de tu vida algo increíble. Nada hay más bello que empezar con tu sonrisa al día. Y aunque nada sea perfecto, llenaremos de alegría la vida. No te preocupes si avanzas lentamente. Preocúpate solo si te detienes. La esperanza y la fuerza están en tu mente. Así pues, lucha, ama y sé valiente. Sigue en tu propio camino. Y sé complicado de tu destino. Sé original y no una copia. Y dejarás huellas en esta memoria. Quiero que entiendas que eres la mitad de nada. Y en este puzzle es mi alma. Eres la pieza que me faltaba. Recuerda que eres perfecto. Porque afortunadamente eres imperfecto. Construye con todos tus defectos. Cada día un nuevo reto. La felicidad, diga a tu lado. Al lado de a cada callo. A veces está en un amigo. A la vez que te da un abrazo. No te lindas, sigue adelante. Porque en este mundo todo es importante. Sea amigo de tus amigos. Y siempre contarán contigo. Si la vida te da limonés, con ellos te da limonada. Pisa fuerte hasta dejar huella. Y en nueve, en la mitad de nada. A pies veces sonreír. Siempre hay un motivo para ser feliz. Piensa que hoy. Y llena tu corazón de alegría. Un día sin pisa es un día perdido. Vive, baile y a tu cuidado de sentido. Dime dónde y nos perderemos. Pues juntos todos nos queremos. Piensa libremente. Dé y sé valiente. Piensa diferente. Sueña y sé más fuerte. Lucharás a mi lado, seguro estarás. Liberando así, todo casi irás. A partir de ahora, olvida tus penas y solo recuerda... ¡Nunca te detengan! ¡Carpetíes! ¡Carpetíes! ¡Que nos queremos ser felices! ¡Carpetíes! ¡Aprovecha el momento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por todo! Queremos un momento que se queden las profesoras y todos vosotros que tenemos un regalo para ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!